Buen día y bendiciones. Hoy en los Deportes con Filillo Tibicho, sigue mi plataforma de YouTube, Filillo Tibicho, suscríbete, da la campanita, da me gusta, comenta y comparte los videos. Hoy tú puedes ser uno feliz ganador de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Como los niños que entregan mochilas con utilidades escolares, los comunos adultos, utilidades deportivos ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros, para ayudar a los más necesitados. El Spanish League, la Liga Española, no hubo partido ayer, pero hoy se enfrentan. El Getafe se enfrenta al Atlético de Biblio a las 3 de la tarde y está transmitido por un canal de ESPN Plus. En la France League 1, no hubo partido ayer, pero hoy hay partido. El Toluse se enfrenta a Montepilier a las 1 de la tarde y el Lens se enfrenta a Loren a las 3 de la tarde. En la Italia Serie A, en la Italia Serie A, no hubo partido ayer por el Torino y se enfrenta al Boloña a las 2 de la 45 hoy. Hay partido hoy. En la England Premier League, ayer el equipo del Chelsea venció 2 a 0 a Tottenham. Los partidos para hoy, en la England Premier League, el Lucho se enfrenta a Elberton a las 3 de la tarde. En la Bundesliga, la Liga Alemana, no hubo partido ayer, pero hoy hay partido. El Hoffenheim se enfrenta a Leipzig a las 2.30 de la tarde y está transmitido por un canal de ESPN Plus. Esos son parte de los partidos de ayer. En la UEFA Europa League, ayer el Ibercusen venció 2 a 0 a la Roma. Y el Marseille y el Atlanta empataron a 1. En la Europa Conference League, el Olympiaco venció 4 a 2 al Aston de Vila. Fiorentina venció 3 a 2 al Club Bruja. En la Liga Mexicana, Necaza empató con Querétaro 1 a 1, pero en los penales, Necaza avanzó 3 a 2. El Pachuca empató con Unan a 0, pero en los penales, el Puma avanzó 5 a 3. En la Sordro Pro League, Al Azen y Al Odo empataron a 0. Al Alí ganó 4 gols por 1 al Damá. Y Al Fatep y Al Riyab empataron a 2 gols. Esos son los partidos del fútbol soccer. Para todos los que siguen, el fútbol soccer, siempre nosotros lo mantenemos informado de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol soccer. En la MLS no hubo partido ayer y no hay partido hoy. Siempre llevamos todas las informaciones para que se mantengan informados. En la NHL, en la NHL, Beper Lee venció 2 a 1 a Bruin y empata a la Serie A3. Así que esa serie está empatado. En la NHL, los partidos para hoy. Conor se enfrenta a Predator a las 7 de la noche. Está transmitido por un canal de TNT. Esos son los partidos de hoy. De la NHL. En la MLB, la mejor liga del mundo, la grandes liga. Los Orioles de Baltimore vencieron 7 carreras por 2 a los Yankees de Nueva York. Los Medes de Nueva York vencieron 7 carreras por 6. 7 carreras por 6 a Chicago Cup en el INI número 11. Los Mallings de Miami vencieron 5 carreras por 4 a los Rockies de Colorado en extra INI en el INI número 10. Los Gigantes de San Francisco vencieron 3 carreras por 1 a los Medias Rojas de Boston. Los Rangers de Texas vencieron 6 carreras por 0 a los Nacionales de Washington. Y los Astros de Houston vencieron 8 carreras por 2 a los Guardianes de Cleveland. Esos fueron los partidos de ayer de la MLB, la mejor liga del mundo, la grandes liga. Los partidos para hoy de la MLB, la mayor liga del béisbol, la grandes liga, la mejor liga del mundo. Los Medes de Nueva York se enfrentan a Tampa Bay Rye a las 6.50 de la tarde. Los Tigres de Detroit se enfrentan a los Yankees de Nueva York a las 7.05 de la noche. Los cerveceros de Milwaukee se enfrentan a Chicago Cup a las 2.20 de la tarde. Los Orioles de Baltimore se enfrentan a los Rodgers de Cincinnati a las 6.10 de la tarde. Los Rockies de Colorado se enfrentan a los Piratas de Piru a las 6.40 de la tarde. Los Gigantes de San Francisco se enfrentan a los Phillies de Philadelphia a las 6.40 de la tarde. Los Toronto Blue Jays se enfrentan a los Nacionales de Washington a las 6.45 de la tarde. Los Angelinos de Anaheim se enfrentan a los Guardianes de Cleveland a las 7.10 de la noche. Los Rangers de Texas se enfrentan a Kansas City Royale a las 7.40 de la noche. Los Medias Rojas de Boston se enfrentan a Minnesota Twin a las 8.10 de la noche. Los Marineros de Seattle se enfrentan a los Astros de Houston a las 8.10 de la noche. Chicago White Sox se enfrentan a los Cardinales de San Luis a las 8.15 de la noche. Los Marlins de Miami se enfrentan a los Atléticos de Oakland a las 6.40. De la noche. Los París de San Diego se enfrentan a Arizona de Amombar a las 9.40 de la noche. Los Bravos de Atlanta se enfrentan a los Ángeles Doyle a las 10.10 de la noche. Esos son los partidos de hoy de la MLB, Mayor Liga de Béisbol, la mejor liga del mundo, la Grandes Ligas. Ahora, cuando usted quiera ir a cualquier evento, cualquier actividad, solamente tiene que ponerte bello y elegante en el Ulimere. Únese al Salón Anel donde hacen tus uñas, tu pelo y tus cejas preciosas para damas, caballeros, niños y niñas. Estamos ubicados en la 1.40 Post Avenue, Westbury, New York, 11.590, LC Cup. Y te puede comunicar con su propietario al 516-470-0980. Cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191. O Ariel Peña al 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMACS, los mejores del mercado para comprar tu casa en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queen, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción para comprar tu casa o tu apartamento al mejor precio del mercado y el interés más bajo con el banco de tu preferencia. En la NBA, la National Basket Association, el equipo de New York Knicks venció 118-115 a Philadelphia 76-7. Donde el mejor anotador por Philadelphia 76-7 fue Joel Enville con 39 puntos. Y por New York lo fue Jalen Bronson con 41 puntos. La serie ha terminado y los Knicks pasan a la semifinal del Este de la NBA. Han descartado a los Philadelphia 76-7 en la serie 4-2. En el otro partido, Indiana Peser venció 120-98 a Milwaukee Bucks. Donde el mejor anotador por Milwaukee lo fue también Lila con 28 puntos. Y por Indiana lo fue Ovid Topping con 21 puntos. También Indiana clasifica a la semifinal del Este y descarta a los Milwaukee Bucks igual de la serie. Terminó 4-2. Los juegos para hoy de la NBA, la National Basket Association. Cleveland Cavalier se enfrenta a Orlando Maggi a las 7 de la noche. Esta data transmitido por un canal de ESPN. La serie se encuentra 3-2 a favor de Cleveland Cavalier. En el otro partido, los Clippers se enfrentan a Dallas Maverick a las 9 y media de la noche. Esta data transmitido también por un canal de ESPN. Y la serie se encuentra también 3-2 a favor de Dallas Maverick. Esos son los partidos de la NBA, la National Basket Association para hoy. Para todos los que siguen el mundo de los deportes. El equipo de Gianni, ustedes saben, como lo dije, quedó eliminado. Que fue mi guóquipo. Y el equipo de Philadelphia también quedó eliminado. Ayer en la Grande Liga se anunció que Aniel Uribe, luego de ser suspendido por varios partidos, fue enviado a AAA ayer. Aniel Uribe fue enviado a las menores después de tener una efectividad de 6-91 en 14 partidos esta temporada. Luego de tener el altercado con José Sirí, ahora ha tenido la situación de que lo han bajado a AAA por el mal desempeño que ha tenido en Grandes Ligas. Seguimos con las informaciones. Ayer, muchos juegos de la NBA y muchas cosas. Juegos de la NBA, de los play-offs, donde ya hay dos equipos clasificados. Y en el béisbol, tremenda jugada, hizo el dominicano Rafael Debel, atrapándole un posible hit que iba a poder tener Jorge Soler. Jorge Soler, luego de esa excelente atrapada que hizo Rafael Debel, rompió el bate. Es que los dominicanos están haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo. Y hay muchos que no quieren entender que las cosas cambian en cualquier momento. Willy Adame está imparable. Ustedes saben que en estos días conectó tres honrones en dos días. El dominicano Willy Adame sigue demostrando el excelente pelotero que es. Pero ahora le vamos a anunciar que el INEF y la Federación de Atletismo iniciarán torneo nacional de atletismo escolar 2024. Con el objetivo de impulsar el atletismo en el sistema escolar del país, el Instituto Nacional de Educación Física, INEF y la Federación Dominicana de Atletismo, FEDEAA, iniciarán este sábado en San Critova el torneo nacional de atletismo escolar U16-U18, en el que participarán más de 1,650 estudiantes, atletas en edades comprendidas entre 16 y 18 años. La información fue suministrada con el director ejecutivo de INEF, Alberto Rodríguez, que está haciendo un excelente trabajo. ¿Quién confía en que el evento siga creciendo e impactando a una mayor cantidad de jóvenes? Rodríguez destacó que el certamen se efectuará con seis eliminatorias en San Cristóbal, Santiago, Salcedo, Marahona, La Romana y Vallaguana. Ahí está mi pueblo, La Romana, estarán efectuando el certamen de eliminatoria. Vayan a apoyar a todos esos jóvenes escolares que van a estar participando en ese evento de atletismo. ¡Bendis!